Solo recuerdo de los ojos, nunca te dejaré Mi roca no fue, mi hija seguirá sonando Me trajo de silencio, pegaba su murmura Fue entre los brazos, un sonido de sangre Sé que andará siempre así, pagando por el vacío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Me pide de los astroces Juntas en el día Un palacete Por un par de días Y nada Contando los compañeros Demar a tu amor De tan tranquilidad ¡Gracias! 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 Hace 18 años que esto es un humilde tributo, la mejor banda de rock and roll de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Yres! ¡Gracias! 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 Esa de tu visión Ven y vas a bailar A bailar, bailar Es tan simple así No lo podés seguir Claro que no siempre Quieres vivir sin nadie A cada uno de los recorrer Quieres vivirá Quieres vivirá No hay nada Quieres paurear La demonio Quieres vivirá No podés pasar Alguna noche quizás se quiera Quieres vivirá Y las llamas se quiera Y las llamas se quiera Y las llamas se quiera No me dijeron que en la soledad Tuve la resonación, preso de tu ilusión Vas a bailar, hay para bailar Con tus penas bailar Con tus penas bailar Con tus penas bailar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 el equipo se va a cumplir 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 Amorose, que no es sufrir Si se puede, si no es sufrir Te voy a seguir, que es su naranja Que es su naranja, que es su naranja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal